Tal vez no sea el momento para hablarte de amor Tal vez aún vivas queriendo un triste recuerdo que acabó con tu ilusión Tal vez no sea oportuno hacerte una confesión Tal vez aún quedan espinas por otra vida sangra corazón Y comprendo tantos miedos hasta hoy Solo buscas protegerte del dolor No pretendo atormentarte pero dime por favor ¿Qué culpa tengo yo si tu voz se apoderó de mi inspiración? Si cada labio de tu boca a mi mente vuelve loca y me provoca la imaginación ¿Qué culpa tengo yo si descubrí un mundo entero en tu mirada y me perdí? Si hay algún culpable que es tu corazón por enamorarme así Tal vez no es tiempo para conversar de los dos Tal vez aún lloras la historia en tu memoria triste Decepción Y comprendo tantos miedos hasta hoy Solo buscas protegerte del dolor No pretendo atormentarte pero dime por favor ¿Qué culpa tengo yo si tu voz se apoderó de mi inspiración? Si cada labio de tu boca a mi mente vuelve loca y me provoca la imaginación ¿Qué culpa tengo yo si descubrí un mundo entero en tu mirada y me perdí? Si hay algún culpable que es tu corazón por enamorarme así Por enamorarme así Por enamorarme así Por enamorarme así Así. Última.